Les agradecemos a todos, aquí venimos, aquí hicimos el esfuerzo para preparar esta rica comida de este tipo de la región y estamos agradeciendo al Padre, Cerso y a todos los maestros catequistas el esfuerzo de enseñar a nuestros hijos que pasaron a esta primera comunión, confirmación los comité y aquí mi primo José Mario, gracias también, agradecer a este esfuerzo para tener este programa que nos ayuda mucho a nosotros como inmigrantes, como trabajamos mucho y pues no tenemos mucho tiempo y pues nos hicieron el favor, ese grande favor que tenemos en este programa y que nos ayuda en un momento del tiempo y estamos muy agradecidos con el Padre, con el primo José Mario El grupo 3 de Mizarín, preparamos un grupo colito de la obra, lo que se convirtió, esperen que le guste y aquí el grupo 1 hicieron la barbacoa de Borrego y el grupo 3, disculpen que me piqué, ahí hicieron tamalito, pozole y el grupo 4 hicieron colito con pollo de rancho, así que pueden pasar los 4 lugares que tenemos y agradecí a todos ustedes y pues muchísimas gracias y gracias y desculpen por la tarde, ahorita el Padre es ese y y bueno, bienvenidos Esta es su casa, nuestra señora Guadalupe Tiene la condición de ser Por más de 60 años La Guadalupe que reconoce Y toda la comunidad de España Pero todos somos bienvenidos Vamos a rezar Bendecidos alimentos que nos vamos a comer Así es, de que los programas de bien En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Dios, Padre bueno Pedimos tu bendición sobre nosotros Son los alimentos que vamos a recibir De tu voluntad Y dice las manos que han trabajado Para temernos en nuestra mesa Y dice a todas las personas Que así es difícil conseguir Y nosotros pretendemos Que sea más agradecido a ti Pedimos por Jesucristo nuestro Señor En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Muchas gracias 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 La Iglesia de Virgen de Guadalupe 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 ¡Aquí está! ¡Qué bonito es bonito! ¡Ay, Marciana! ¡Ay, Marciana! ¡Ay, Marcio de Santos! Vamos a entrar para ver comemorar! ¡Ah, Marcio de Santos! ¡Ay, Marcio de datos! ¡Gracias! ¡Gracias!